Hola Cayo, ¿cómo están? Mi nombre es Edith Pereira, soy abogada dentro de la Fundación FUMEMOS. Estoy a cargo de la parte jurídica. Esta semana pasada fuimos hasta la municipalidad por una reunión que tuvimos con el intendente, por la problemática que estamos teniendo dentro de la fundación, con los alojados que llevan. No tanto con los que llegan de ciudades de la costa del Uruguay, porque esos municipios ya nos informan sobre las personas que vienen, pero sí con las personas que llegan acá sin identificación. Entonces no tenemos antecedentes de ellos y bueno, tampoco podemos dejarlos en la calle. Entonces estamos en ese problema de no saber qué hacer y debido a eso fuimos a la municipalidad y bueno, nos pusimos de acuerdo con el intendente y con el asistente social y con el abogado de hacer un convenio que bueno, donde conste que persona es la que nos envían o en este caso porque hay personas que vienen del hospital o personas que vienen de la Casa Verde y bueno, ellos como que se harían cargo de esa parte de identificación de esas personas para estar tranquilos acá y poder recibirlos a todos. Claro. El problema es que a veces cae una persona foránea que no saben de dónde es. Claro, ese es el problema. Ahí el problema para la Casa. Por la seguridad, sí, sí, sí. Por la seguridad de la Casa y por la gente que también se está alojando. Claro. Porque acá nos conocemos todos dentro de todo, pero personas que vienen por ahí de otros países también que ha sucedido y de otras provincias incluso, de provincias muy lejanas. Y bueno, y por eso estamos ahora haciendo un convenio con la Municipalidad y la Fundación Sumemos para llegar a ese trabajo de identificación de las personas y bueno, y de esa forma tener un poco más de seguridad. Claro. La tranquilidad para ustedes también, para la Casa y para el resto de personas que suelen estar en la Casa Verde. Del personal acá también, sí, sí, sí. Es un tema, ¿no? Porque si cada persona fuera a horario, por ejemplo, a pedir ayuda un día, como hoy llueve, por ejemplo, ustedes tienen que movilizar todos. Sí, sí, sí. Igual se le atiende, bueno, lo que pasa es que no se le puede dejar el batalle. Incluso uno ve a veces personas que andan deambulando y bueno, uno tiene que acercarse y bueno, preguntar. Pero con eso no basta. Así que por eso, bueno, esta semana vamos a ver... Más que nada, una preocupación por la seguridad de ustedes. Sí, sí, sí. Y esta semana vamos a hacer ese convenio, así que posiblemente se estemos llamando para hacer eso. ¿Qué pasa si queda una persona, por ejemplo, que ni siquiera pasa por un municipio, cae así en fuera de horario, sin...? O sea, con identificación, pero ustedes no lo conocen, por ejemplo. ¿Cuál...? No, generalmente se llama, hasta ahora no nos tocó eso, gracias a Dios, ¿no? Pero en ese caso, a veces queda... estamos como que sí o sí tenemos que dejarlos dentro del alojamiento, porque no le podemos dejar afuera. Pero ahí ya tiene que quedar alguien acá, de la fundación. No se le puede... Y ahí está el riesgo también de esa persona que queda, que es de la fundación, que queda solo. Claro. Entonces, por eso es todo el tema del protocolo. Y la policía en este caso, ¿ustedes informan si está... por lo menos para que tengan una idea de... por ahí algún antecedente, algo? Sí, en realidad ellos, muchas veces han mandado gente también acá, y creería que ya tienen identificado. Pero no de esas personas que llegan sin ningún tipo de informe. Exacto. No deja de ser una preocupación por ustedes. No, 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 por supuesto. Y bueno, y dentro de todo, estamos en eso, organizando ahora el tema de seguridad, porque se vienen muchas fiestas, muchos eventos, así que durante esto, este año, lo que fue ahora, no hubo tanto movimiento, pero sí sabemos que después comienzan todos los eventos. Por eso estamos en ese punto de hacer el convenio con la municipalidad. Perfecto. ¿Algo más? Solo eso. Y bueno, a recalcarle que acá en la fundación se reciben donaciones. Se reciben siempre, ¿no? Siempre, sí, siempre. Todo es bienvenido, porque más allá de que uno esté acá, siempre las personas del hospital necesitan a veces medicamento, o... ¿Alguno? Sí, muchas veces vienen sin ropa, porque vienen con la urgencia de traer al familiar, y quedan sin ropa acá, y no saben cómo solventarse tampoco. Toda donación es bienvenida. Sí, toda donación, y a cualquier hora, lo que sea. Estamos siempre acá a las órdenes. Gracias, ¿eh? No, no, muchas gracias.